El Ejecutivo apoyará la realización de varias obras en beneficio de la provincia de Azuay. El acuerdo se alcanzó durante una reunión que se realizó en la ciudad de Cuenca. El prefecto de Azuay llegó hasta la sede de la gobernación en Cuenca. Luego de varios minutos de reunión con el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, se alcanzaron acuerdos. Sin duda tendremos diferencias políticas con IACU, pero solo tenemos un pensamiento, el bienestar de la Azuay, su crecimiento en equidad, con paz y con solidaridad. Y sobre esa coincidencia se dieron a conocer varios compromisos, entre ellos el pago progresivo de al menos 22 millones de dólares a la prefectura por deudas con electroaustro, con el apoyo del Banco del Estado. Además de obras viales como el acceso sur y carreteras para los cantones orientales de Azuay y Cañar, el gobierno central invertirá 450 millones de dólares en esta área. Y que el Azuay también es parte del Ecuador, no podemos seguir siendo una provincia relegada y esta es una demanda histórica que lo hacemos en nombre de los azuayos y que parece que vamos a tener eco, sintonía de parte de Iván Granda. Pero además la prefectura y el gobierno nacional se comprometieron a apoyar la llegada de las brigadas de ayuda social del Ejecutivo a los sectores más necesitados. Que vamos a poder recorrer juntos, juntos con las brigadas técnicas del plan Toda una Vida. Llegar a las comunidades, no para generar diferencias, sino encuentros. Entre los pedidos de la prefectura está también mejorar la conectividad de la provincia, para lo que se requiere un nuevo aeropuerto de características internacionales. Tema que es analizado por las autoridades del gobierno nacional. Fabricio Ceballos, Medios Públicos.